Ramiro Pérez, en cuanto a la cirugía de la felicidad, y también escuchamos a Jerónimo, que en cuanto a su circunstancia, y bueno, él ya está vaciocirujado, y poco a poco, bueno, va a ir caminando y va a ir tomando otra vez su vida de nuevo, pero todos aquellos que no se han dado cuenta que tienen un trastorno, ya sea obsesivo compulsivo, pues pueden acudir igual con cualquier neurocirujano, con el doctor Ramiro Pérez, que es especialista en este tipo de cirugías, de la cirugía de la felicidad, y que todos, a final de cuentas, los que viven a tu alrededor, pues cambia, le cambias la vida para un futuro. Sí, es precisamente uno de los conceptos que hemos manejado, que efectivamente no, la felicidad es un concepto subjetivo, pero si hablamos de esta categoría, de estos cientos, o vamos a llamar miles, si no es que millones de mexicanos afectados por un trastorno psiquiátrico, que desafortunadamente no hay forma de control, no hay cura, y por lo tanto, son individuos que allí están, que generan problemas a su entorno, que las familias sufren con ellos, que el paciente llora porque no sabe qué hacer, porque no tiene una salida, y es donde entonces hay una esperanza, vamos a llamarlo para algunos pacientes, esta esperanza se llama cirugía de trastornos psiquiátricos, o también llamada, por ahí de manera común, cirugía de la felicidad, donde llegamos a los centros de la felicidad, hay áreas específicas, no todo en el cerebro es felicidad, hay ciertas regiones que nos dan precisamente esto, y quisiera comentarle también a la doctora Sandra Espinosa al auditorio, que bueno, esto no ha sido ignorado por muchos, muchos gobiernos, de hecho hay una experiencia muy interesante, hace tres años el gobierno británico a través de su primer ministro David Cameron, están realizando estudios muy interesantes en los cuales se analiza el concepto de la felicidad, y se llega precisamente a saber cuáles son los factores que causan felicidad, estos experimentos nos han servido a nosotros, ha sido pan caliente para poder utilizar esta información y entonces poder aplicarlo en este tipo de individuos, hay también diferentes instituciones, hay una institución en Michigan llamada Human Value Services, que permite categorizar a los países precisamente a los países más felices, curiosamente México está en el segundo lugar, si analizas la información, México está en segundo lugar después de Nigeria, como el país más feliz del mundo, hay diferentes escalas, nos han puesto en el quinto, en el séptimo, noveno, pero según el Human Value Services, México es el segundo país más feliz del mundo. Lo que pasa es que yo creo que el mexicano siempre saca como que algo positivo de las cosas negativas que pasan, ¿no? O sea, como que aprovechas a lo mejor la circunstancia negativa para salir adelante, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver, por supuesto, la cultura del mexicano, que independientemente de los problemas que tengamos, que no podemos negarlos, pero el mexicano tiene esta capacidad de salir adelante de todo, viene un terremoto, nos dejan el piso, viene una inundación, viene una serie de situaciones, y ahí está el mexicano echándole ganas, y creo que esto ha sido... Y vienen los chistes, y la burla, y el sarcasmo, es como ahora que dicen que ya apareció el avión de Malasia, que apareció el tepito. Pero en partes, ¿no? Sí, en partes, claro, y luego pasó a la colonia Doctores, entonces como que el mexicano de algo así siempre saca como que algo positivo, y a lo mejor puede ser parte de eso. Eso es lo interesante de todo este concepto, este bagaje, y hay un interés creciente, de hecho he visto foros de felicidad, he visto sobre todo psiquiatras que se orientan a hablar sobre felicidad, afortunadamente también la práctica religiosa de las diferentes religiones está llevando más a esta práctica. En otra palabra, si no tenemos todo, si no tenemos todo lo que buscamos, por lo menos seamos felices.